el día de hoy vamos a ver un contenido nuevo que gracias me imagino que es ánimo profe porque este contenido del día de hoy no lo voy a evaluar en el primer certamen pero si pero si es fundamental para todo lo que viene para el segundo y tercer certamen para que tampoco tengan tanto contenido que se van a evaluar en el primer certamen voy a descartar este este tipo de ejercicio entonces en el certamen van a estar enfocados en todo lo que hemos subido hasta el momento en esta en esto ex desde cargas o sea fuerza resultante en dos dimensiones tres dimensiones obtener ángulos de dos vectores entonces esto sí muchachos lo que es el momento nos va a acompañar por muchas muchas semanas más porque todos los ejercicios que vamos a ir viendo ya a partir de de la vuelta del receso usted todos los ejercicios usted va a hacer de inmediato una sumatoria de fuerzas en x y lo va a igualar a cero va a ser una sumatoria de fuerzas en y y lo va a igualar a cero pero aparte de estas dos va a agregar una tercera ecuación a su DCL a su diagrama de cuerpo libre una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero entonces ahí tendríamos tres ecuaciones de equilibrio ¿por qué? porque una fuerza puede generar traslación a un cuerpo libre traslación o sea lo puede mover ¿ya? y trasladar de un punto a otro nosotros desarrollamos todas las ecuaciones para que eso no ocurra ¿ya? por eso equilibramos sumatoria de fuerzas en x igual a cero y así nosotros logramos que se equiparen las fuerzas que van a la derecha y a la izquierda por igual y por ende no hay un movimiento ¿no? también equilibramos las fuerzas en el eje y por lo mismo no va a haber movimiento en el eje y pero ¿qué pasa si una fuerza genera un giro? ¿qué pasa si una fuerza genera un giro a un elemento ¿no? como por ejemplo cuando usted va a abrir una válvula uno pone una mano acá la otra acá genera una fuerza hacia arriba y la otra hacia abajo si yo hiciera una sumatoria de fuerzas ahí con una fuerza que va hacia arriba y otra que va hacia abajo usted diría profe ahí la fuerza es igual a cero por ende no hay movimiento ¿no? y lo voy a decir no hay movimiento de traslación pero la válvula la llave que usted está tratando de cerrar igual se mueve ¿no? ¿y por qué se mueve? si hay una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo es que estas dos fuerzas le generan un giro ¿no? es como cuando usted va a mover el volante del automóvil usted toma el volante y genera un giro al volante esto mismo va a ser cuando usted va a querer abrir una una llave de alguna válvula ¿ah? entonces tengo una fuerza que va hacia arriba fuerza que va hacia abajo profesor si hago una sumatoria de fuerzas se anula sí pero que va a ser una sumatoria de momentos se incrementa y hoy día vamos a ver exactamente qué es un momento ¿ah? el momento en sí el momento en sí va a ser una fuerza que tiene la la espérame tiene la posibilidad de generar un giro ¿ah? porque no todas las fuerzas van a generar giro eso hay que tenerlo claro varias de las fuerzas que hemos estado analizando hasta el momento no generan giro ¿cuándo no generan giro? cuando una fuerza ¿ah? cuando una fuerza por ejemplo voy a poner una fuerza acá vamos a inventar de inmediato una fuerza aquí una fuerza ¿ah? esta fuerza es una fuerza T vamos a llamarla fuerza T ¿ah? una fuerza T ¿ah? esta fuerza T yo le voy a decir sabe que esa fuerza T no genera giro le voy a decir pero ¿cómo profesor no va a generar giro? yo le voy a decir mira si usted proyecta esta fuerza de forma paralela a este mismo vector y si esa fuerza pasa por el punto donde usted está calculando ¿ah? el momento por ejemplo yo aquí voy a calcular el momento en el punto cero ¿ah? dada por T sería T por cero por por el momento en el punto cero dado por T es cero ¿cómo eso profesor? esa 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 distancia usted dijo que era cero ¿qué distancia? la distancia que tenemos que analizar va a ser la siguiente distancia mire usted tiene un punto en el plano no en el espacio ¿ah? esto primero lo vamos a explicar como lo explican los físicos ¿ah? después lo vamos a explicar como mecánico ¿ah? entonces tengo un punto en el espacio ¿ah? que es nuestro punto O que es mi punto de interés por lo mismo yo pregunto acá ¿cuál es el momento ¿ah? cuál es el momento que se origina en el punto O ¿ah? y aquí está la pregunta momento en el punto O ¿ah? ahí está una partícula ¿ah? un punto de de una parte de mi componente puede ser un perno puede ser un pasador ¿ah? pueden ser cualquier elemento que nosotros tengamos la necesidad de ver cómo la fuerza ¿ah? le genera un giro entonces tengo una fuerza la única fuerza que está afectando a esta partícula y siempre muchachos siempre no se le olvide esto nunca más se le olvide usted trae una línea que sea paralela o axial ¿ah? a su fuerza ¿ah? ahí si esa fuerza y no solamente el dibujo de la fuerza porque vamos a dibujar un vector de esa fuerza ¿ah? pero si esa fuerza usted la proyecta ¿ah? como la estoy proyectando acá y esa proyección ¿ah? no toca a su punto cero o a su punto o esa fuerza tiene la posibilidad de generar un momento un giro a esta partícula ¿ah? recuerde que esta partícula puede ser una parte de un componente ¿ah? puede ser la punta de una viga ¿ah? puede ser la mitad de una viga ¿ah? independiente de lo que sea es un punto en el espacio que o en el plano porque nosotros nos vamos a enfocar en ejercicio en el plano ¿ah? y por consiguiente tal como indicaba acá el momento en el punto o en el punto o en ese puntito rojo va a ser una fuerza multiplicada por una distancia y ahí está la pregunta ¿cuál es la distancia? entonces usted va a trazar desde su punto o una línea que va a ser su distancia una línea que va a ser su distancia ¿y cuál va a ser su distancia? tiene que buscar en qué parte de esta proyección de esta fuerza ¿ah? usted logra obtener la perpendicularidad entre esta distancia y la fuerza ¿ah? acá no aquí no hay un ángulo 90 aquí en el inicio de ese vector no hay un ángulo 90 al finalizar el vector no hay un ángulo 90 entonces cualquiera podría pensar profe estamos mal no hay un ángulo 90 por ende no se puede hacer este ejercicio no usted tiene que buscar esa perpendicularidad entonces se va a ir en la búsqueda de aquella perpendicularidad ahí y ahí usted dice profesor ahí me di cuenta que está el ángulo de 90 grados ahí está el ángulo de 90 grados espérenme voy a hacer pasar un compañero ahí está la distancia de que andaba buscando esa distancia de está aquí ¿ah? distancia de por F por la fuerza ahora hemos hablado de que hay una fuerza que genera un giro ¿ah? entonces usted piense lo siguiente cuando está en su casa ¿ah? y lo mandan ¿ah? para arreglar algo o usted por iniciativa propia va a arreglar algo ¿ah? o tiene un trabajo y tiene que arreglar algo en donde tiene que empezar ¿ah? a a destrabar una plaquita que está ¿ah? con unos pernos ¿ah? y o una o una tuerca o unos tornillos ¿ah? nosotros vamos a tomar el desatornillador ¿ah? y vamos a ir acá y si usted quiere soltar ese perno ¿ah? a menos que es normal que todos los pernos ¿ah? a excepción los pernos de seguridad que están asociados a al gas ¿ah? y otros cuando yo los quiero sacar ¿no? tengo que hacer un giro horario pero lo lo normal cualquier perno normal si yo quiero sacar un perno yo voy a tomar el desatornillador y lo voy a girar con sentido antihorario si yo lo quiero eh atornillar si yo lo quiero apretar yo voy a generar un giro horario entonces aquí va en donde su pulgar va a ser el que va a mandar si usted quiere sacar un perno usted va a decir el pulgar va a ir hacia afuera por ende según la ley de la mano derecha ¿no? yo tengo que cerrar mi palma y el pulgar sale y ese sería hacia donde va a salir su perno o su tornillo si usted quiere apretar algo usted va a tomar el desatornillador y su pulgar va a ir hacia adentro hacia la placa hacia el equipo que usted está apretando etcétera ¿no? porque ahí su giro va a ser un sentido horario entonces nosotros tenemos dos posibilidades cuando hablamos de giro ¿eh? hablamos de de que un giro puede ser según las manecillas del reloj ¿eh? según las manecillas del reloj ¿eh? o en contra de las manecillas del reloj ¿eh? no hay un una regla una norma que me diga si los sentidos horarios son positivos los sentidos horarios son negativos o sea yo aquí el sentido con las manecillas del reloj usted va a ver muchos libros ¿eh? que cuando son sentidos antihorario lo dejan positivo disculpa cuando son sentidos horarios son positivos pero hay otros libros que dicen mira los sentidos antihorarios ¿eh? son positivos ¿eh? entonces va a depender mucho del profesional va a depender de dónde viene ese ese libro de dónde qué materia estamos viendo ¿eh? pero aquí tratemos de llegar nosotros ¿eh? alguna alguna resolución entre nosotros en esta asignatura en esta asignatura y como la gran mayoría de los libros como la gran mayoría de los libros especifica ¿eh? que el sentido antihorario es positivo lo dejamos sentido horario o sea disculpa antihorario positivo y el sentido horario el sentido de las manecillas del reloj ¿eh? lo dejamos en negativo ¿no? estamos en una ecuación muchachos si lo toma horario antiorario va a dar lo mismo va a llegar al mismo resultado así que tampoco se aúne con eso ¿no? esta regla para nada es general ¿no? es un tema que nosotros vamos a visualizar por nuestro nuestro resultado solamente ¿no? es más cuando lleguemos a este ejercicio ¿no? y si no toma sentido horario antihorario va a dar lo mismo porque usted va a entregar un resultado de fuerza y la fuerza va a ser positiva así que no se complique con eso tampoco pero como regla general vamos a indicar que el sentido antihorario o sea en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo y el sentido horario o sea a favor de las manecillas del reloj va a ser negativo entonces muchachos esa D toma mucha importancia porque usando la ley de la mano derecha usando la ley de la mano derecha su palma va a estar ahí en D y su pulgar y su pulgar tanto entrando como saliendo va a estar en el punto O su pulgar va a ser este muchacho su pulgar va a ser este elemento de análisis S ahí va a ir su pulgar hacia adentro o va a ir su pulgar saliendo eso lo tenemos que ver según qué me hace con las manos esa fuerza F entonces donde está donde está esa distancia D usted va a poner la palma alguien podría decir profe voy a poner en primer lugar el pulgar hacia adentro presionando ese punto presione el punto en su pantalla con mucho cuidado no lo vayan a romper su palma su palma va a ser esa distancia D entonces se va a dar cuenta que la fuerza que viene con esta proyección subiendo te va a abrir la palma te va a abrir la palma entonces ese giro ya no te sirve porque siempre se tiene que cerrar la palma para que estemos ok entonces usted ¿qué va a hacer? va a girar su palma ahora su su pulgar va a salir del punto hacia afuera su palma va a quedar ahí en el en distancia D y ahora la fuerza que viene de abajo hacia arriba va a cerrar ¿ah? y su pulgar va a salir del punto y está generando un giro ¿ah? ¿qué sentido está generando ahora? un sentido ¿ah? anti horario ¿ah? está generando un giro anti horario ¿ah? aquí ese giro un sentido anti horario por ende como su pulgar sale y si no nos dicen nada ese esa esa tuerca es probable que la estemos sacando a menos que sea como les dije un sistema de gas ¿ah? los giros son al revés por un tema de seguridad ¿ah? eso es un momento esa fuerza que usted está generando a esta llave ¿ah? genera ¿ah? un giro al punto un giro horario o un giro anti horario ¿ah? entonces ojo que muchas veces profesor encontrar esa distancia me es difícil yo le voy a decir mire siempre busque lo más sencillo para resolver los ejercicios por ejemplo usted podría generar acá una distancia D una distancia D ¿ah? y la fuerza F y la fuerza F usted la va a descomponer en su componente X y en su componente Y también es válido hacer eso ¿ah? entonces aquí yo tendría una fuerza F X y aquí una fuerza F Y actuando en este punto ¿ah? actuando en ese punto ¿ah? en la distancia del perno al mango a donde usted tomó ya con su mano ese ese a ver hay una pregunta acá me dice profe una duda si yo asumo positivo el antihorario ya el antihorario positivo y el resultado del momento es negativo quiere decir que el momento es correcto muy bien don José ¿ah? don José me dice ¿qué pasa si un ejercicio? él toma que el resultado va a ser antihorario ¿ah? él va a decir todos los giros todos los giros van a ser antihorario ¿ah? y resuelve resuelve le dicen que la fuerza que tiene que son mil newton significa que como resultado de esa fuerza debió haber quedado para abajo ¿ah? o otro tema a lo mejor le da un momento como resultado negativo menos doscientos cincuenta newton metro ¿ah? significa que él como resultado final él había indicado que iba a tener un giro antihorario pero como le dio negativo era un giro horario ¿ah? si don José muy buena pregunta muy buena pregunta entonces como les comentaba yo también puedo descomponer la fuerza y trabajar con las distancias ¿ah? con con las distancias asociado a distancia a cada fuerza porque aquí yo necesitaría esta distancia y quizás esa distancia es más difícil de calcular ¿ah? porque aquí la tengo claro aquí tengo claro esta parte c voy con un flexómetro una huincha de medir y mido la distancia desde este punto hasta donde usted está tomando la llave ¿ah? como usted conoce ese ángulo ¿ah? por ende si yo hago una un resultado de momento en el punto ahora ya no le podría llamar cien por ciento una distancia de le voy a llamar una distancia de prima porque de era esta para hacer la diferencia ¿ok? pero es más esta distancia de es más difícil que calcular esta entonces como resultado tendría una distancia de multiplicado multiplicado por ¿con qué fuerza? ¿con Fx? ¿qué pasa si usted proyecta la fuerza Fx don José? porque me hizo la pregunta si usted proyecta esta fuerza Fx la proyecta hacia adelante pero también la puede proyectar hacia atrás ¿por dónde pasa? por el punto ¿quién había dicho si hay una fuerza que actúa en este punto esa fuerza solamente me va a generar generar traslación no me genera rotación ¿ya? no me va a generar rotación si esa fuerza pasa por el punto exacto al punto entonces esta la descarto esta no me genera momento si esto hubiese estado aquí abajito ahí ya me hubiese generado momento pero no es el caso está aquí en cambio esta fuerza F sub I es así que me genera momento mucho entonces tendríamos una fuerza F I muchachos si nos damos cuenta no la quería haber puesto antes nos damos cuenta que esta fuerza D prima es una fuerza D prima es una fuerza que está actuando en el eje X y ahí usted ya está asumiendo algo me dice profe entonces si yo me concentro en un tema digo que esta es una fuerza de X usted está como mezclando una distancia en X con una fuerza en Y y si yo tuviese una fuerza en X necesitaría entonces una distancia en Y siempre va a pasar eso si usted tiene una fuerza en X necesariamente tiene que buscar una distancia ¿ya? contraria en el otro eje grado si usted tiene una fuerza en X va a buscar una distancia en Y si usted tiene una fuerza en Y va a una distancia en X si usted tiene una distancia en X va a buscar una fuerza en Y y así siempre inversamente ¿ya? las unidades que nosotros vamos a utilizar normalmente van a estar dado en el sistema internacional va a ser Newton metro en el sistema internacional y en el sistema inglés ¿ya? Libra pie ¿ya? Esas son las unidades ¿por qué esas unidades? porque usted está multiplicando una distancia por una fuerza usted está multiplicando una fuerza por una distancia la unidad siempre va en primer lugar la unidad de fuerza y después la unidad de distancia Newton metro libras pie ¿ya? Newton milímetro Newton etc ¿ya? Libra pulgada y eso usted lo puede ver en una llave de torque ¿ya? cuando usted tenga en sus manos una llave de torque muchas veces usted lo tiene que regular usted va a regular una llave de torque ¿ya? vamos a matar una llave llave dinanométrica vamos a sacar para si alguien no tiene clara una llave dinanométrica una llave de torque estas son las nuevas porque antiguamente había unas que tenían una flechita que era muy difícil y no te degeneraba esta esa era la antigua la que está acá la que voy a abrir esa eran las antiguas llaves dinanométricas en donde uno generaba el apriete iba viendo ahí hasta donde marcaba hoy en día hay más modernas son como esta que yo giro la parte trasera y voy regulando mira aquí justamente me dice el torque newton metro y voy dándole el torque correspondiente que quiero buscar ¿ya? y el que ando buscando el torque que ando buscando es el torque que me va a a decir el fabricante de este equipo por ejemplo nos compramos una una bicicleta nos compramos en nuestra empresa se compró un equipo nuevo usted llegó a trabajar a una planta minera en donde dentro de las órdenes de trabajo está todo establecido indicando mire con este torque usted tiene que apretar este perno en la en los tornos también si se compra un torno más moderno su empresa ahí va a venir claramente especificados los torques y usted va a girar va a buscar aquí me dice 10 10 newton metro y busco aquí los 10 newton metro bueno está más bonito aquí busco los 10 newton metro ahí están los 10 newton metro lo dejo en cero y empiezo el apriete y cuando escucha el primer clic he logrado el torque requerido el torque requerido por ese perno si yo llevo el torque más allá de ese clic lo que estoy haciendo a ese perno internamente lo estoy estirando más allá de su zona de fluencia y si le genero mayor esfuerzo se va a tener una fractura de su perro y olvídese va a tener que sacar más encima va a quedar sin el mismo hilo va a tener que hacer un un show hoy en día también hay otros más modernos que son digitales aquí hay uno digital por ejemplo ahí uno va regulando el torque que uno desea y empieza a apretar se mueve solito lo que haces en definitiva en estos en estos elementos muchachos lo que está haciendo usted para aumentar el torque que está haciendo está alargando esta herramienta en vez de que sea así va a generar usted siempre va a generar la misma fuerza entonces ellos calculan por promedio que uno puede hacer más o menos unos 350 newton de fuerza y lo que voy a cambiar va a ser la distancia voy a alargar esta herramienta la voy a cortar esto específicamente esto es lo que ahí nosotros vamos a alargar esta distancia si lo giro se me va a alargar más el brazo ya nosotros cuando hablamos de momento o torque se va a dar cuenta que a esta distancia se le llama el brazo el brazo en muchas empresas usted va a llegar y los viejitos más antiguos le van a decir no apriétate ese perno con una extensión y dentro de esta llave le ponen una tubería para alargar el brazo y por ende generar mayor fuerza y eso está matando el perno los pernos tienen una cierta un cierto torque y tiene que ser de esa misma manera no podemos aumentarlo porque me dijeron en el trabajo un viejito etcétera no se mantiene lo que nos dice el fabricante ahora si quiero soltar si quiero soltar un perno si yo quiero soltar un perno ahí sí que puedo asumir porque muchas veces vienen agripados no se generó una oxidación al interior se generó como que se hubiesen soldado entre el hilo interno y el perno y después usted lo quiere sacar y no lo saca con nada pasa mucho en las ruedas de los automóviles cuando ya son más viejitos no le hacen una buena mantención a los pernos y sacar un perno muchas veces hay que subirse los tres viejos para sacar o extender el brazo si es que lo estoy haciendo en el camino o se lo llevo a un taller lo van a hacer con una pistola neumática que me va a generar obviamente más presión como me genera altas presiones esa presión lo pasa más fuerza y esa fuerza me va a generar el torque para sacar el perno torque 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 y momento se calcula de la misma manera una fuerza por una distancia que es la diferencia que yo cuando hablo de momento la fuerza que genero acá va a generar un giro que va a ser esta forma va a ser perpendicular recuerde que aquí en este punto su pulgar sale como estoy analizando una viga su pulgar sale o entra pero ese pulgar siempre va a ser perpendicular a esta viga por eso lo llamo momento pero si estoy analizando el perno ese pulgar es axial a ese elemento axial al elemento entonces cuando mi pulgar es axial a un eje a un perno estoy hablando de torque si mi momento y mi pulgar es perpendicular al elemento que estoy analizando como una viga vamos a llamarlo momento pero muchachos se calcula de lo mismo tienen las mismas tienen las mismas unidades el concepto diferente y como caso de análisis uno podría pensar podría pensar que el soporte y el soporte o para ambos casos es lo mismo en primera instancia pero después uno se puede pensar profe no si yo me he dado cuenta que tenía una repisa en la casa donde ponía mi tele donde ponía no sé una planta donde ponía un un computador y un día se me ocurrió se me ocurrió ponerlas más acá o es más fue tan gracioso que usted un día se se subió aquí se subió obviamente el cuerpo hacia abajo ya vamos a decir que el cuerpo estaba no eso parece otra cosa vamos a decir que usted se subió acá se colgó de eso ahí y se cayó todo se cayó todo se cortó acá se soltaron los pernos quedó un hoyito en la pared uno podría pensar obvio profe si la fuerza que yo tengo hizo que se rompiera todo eso ojo si usted hubiese hecho lo mismo pero esta repisa hubiese sido hasta acá y usted se sube ahí quizás no le pasa nada porque el perno que estaba acá soportando esto tiene una muy buena resistencia a un esfuerzo de corte a un esfuerzo de tau tau es un esfuerzo de corte pero dado que usted tiene este brazo el momento el momento que generó en ese punto fue muy alto le explico le explico denme dos segundos para acuérdese de esto que dejé acá voy a voy a achicar un poquito más esos dibujos para rayarlo ahí mismo voy a sacar esta que decía cuál era la diferencia de los dos casos los voy a subir y así me va a quedar espacio para hacer el análisis en la misma en la misma ppt se lo dejo acá vale el peso de nuestro de nuestro televisor no ha cambiado sigue siendo el mismo sigue siendo W pero una repisa una repisa está sometida a un mayor esfuerzo que otra como eso profe si las fuerzas son iguales si usted analiza solamente la fuerza claro que sí pero si analiza lo que es la tendencia de esta fuerza de provocar un giro ya es otra cosa entonces vamos a indicar acá las diferentes fuerzas aquí está la fuerza y la fuerza son perpendiculares a estas fuerzas que me quedó media doblada pero ahí usted tiene claro que por el pulso del profesor y no porque quiera hacer otra cosa ahí entonces tengo ambos 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 su punto donde está el soporte es su punto cero ya estos dos ya son los DCL que nos decía el DCL que era un croquis una figura sencilla sin detalle donde describimos las fuerzas externas y también describimos las reacciones internas que normalmente son nuestras reacciones asociadas a las incógnitas entonces si yo reviso el primer DCL veo que eso no está equilibrado que significa que no está equilibrado que si yo lo dejo así nuestro elemento tendería a caer no hay nada que lo soporte profe hay un soporte en el punto a que va a lograr que eso lo equilibre toda la razón entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a dibujar eso y lo voy a dibujar de esta manera una fuerza y le voy a llamar a esta fuerza R O R O ok y así nosotros podemos generar una sumatoria de fuerza una sumatoria de fuerzas en el eje como estoy buscando el equilibrio yo no quiero que esta repisa se caiga la igualo a cero ojo W es conocido no es incógnita W no es incógnita vaya a pesar su tele pero no le voy a poner el peso de su tele porque como somos ya como veintitanto en este curso no voy a poder poner el peso de la tele de don Alonso de don Jorge de don Isaac de doña Javier no lo dejo como doble pero es conocido eso no importa conocido entonces acá voy a decir que tengo RO hacia arriba positivo menos W conocido igual a cero despejo profe que iba a despejar acá RO porque RO no lo conozco yo conozco W que puede ser quinientos newton setecientos newton veinte newton dependiendo ahí el peso del televisor de cada uno RO entonces es igual a W listo tengo lista la primera ecuación me voy a mi segunda ecuación disculpe me voy a mi a mi segundo DCL diagrama de cuerpo libre que era este que era este este diagrama el diagrama de cuerpo libre dos también está desequilibrado no está equilibrado tengo que equilibrarlo ¿dónde puedo equilibrar esto? en el único punto donde yo puedo equilibrar esto es en el punto O porque ahí está el soporte el dibujo no me dice que aquí haya un soporte el dibujo no me dice que haya un soporte el dibujo me dice solamente en este sector aquí en el punto tenemos ese soporte entonces es el único punto donde nosotros podemos incluir nuestro RO por lo mismo nosotros lo dibujamos acá y no en otro lado eso tienen que tenerlo claro y ahí tendríamos un RO profesor le puedo dejar como RO sub Y para saber que es la fuerza usted denle el nombre que quiera yo le dejo RO porque me doy cuenta que no hay una fuerza en X y por ende todos tenemos claro que esta fuerza va a estar enfocada solamente en el eje Y solamente por eso entonces equilibrio sumatoria de fuerzas en Y igual a cero RO positivo menos W igual a cero RO igual a W listo entonces voy a rescatar esta ecuación y la voy a dejar acá voy a rescatar esta ecuación y la voy a dejar acá para que nos sirva de recuerdo esto esto lo voy a ahorrar para tener espacio para la otra pero ahí ya podemos darnos cuenta de que RO que es la reacción en el soporte y finalmente el que está soportando eso es el perno que está aquí el perno que está acá 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 ese está soportando ese RO que es W ¿por qué? porque la viga le entrega toda esta reacción al soporte el soporte como está en contacto con esos pernos le entrega esa reacción a los pernos pero también es todo un conjunto porque la pared también tiene que estar soportando y la viga no se ve afectada por la fuerza también se ve afectada entonces para esto tengo que hacer un análisis de qué le pasa la viga con esa fuerza qué le pasa al soporte con esa fuerza qué le pasa a ese perno con esa fuerza si se da cuenta ese perno está siendo sometido a un esfuerzo de corte ahí usted lo está tratando de cortar ese perno tiene un esfuerzo de corte pero también la pared también tiene que estar soportando todo eso porque yo podría hacer un análisis no aquí el que más el más crítico es el perno entonces analizo el perno y oye si pongo ese perno con una pared de pluma vid me va a resistir no me servirá una de tecnil tengo que ver la resistencia me va a servir una de concreto una losa probablemente sí pero igual vamos a hacer el cálculo tengo que conocer eso tengo que analizar esta pared si me va a servir o no y profe no podría fallar la la viga la madera la viga correcto lo mejor pongo el televisor se quiebra se va a quebrar la viga se va a quebrar esta repisa y la pared intacta el perno intacto el soporte intacto y un pedacito de la madera intacto todo para acá fracturado por eso tengo que conocer y analizar cada uno de los elementos que están en este en esta conexión ya muchachos ahora yo podría decir descansado estamos listos con este ejercicio no hay nada más que hacer debido que ya calculamos todo y está equilibrado y alguien que va más allá va a decir profe pero mire si usted se posiciona en este punto esa fuerza W le genera un giro le genera un giro claramente le está generando un giro y si se posiciona en el punto O en el otro 10 L esa fuerza W le está generando un giro también ¿qué sentido es ese giro? un sentido de las manecillas del reloj un sentido horario ¿cierto? un sentido horario ¿no? como le genera este sentido horario usted usted tiene que generar ¿no? en su DCL en alguna parte un giro contrario si W le genera un giro horario usted va a tener que generar un giro antihorario en alguna parte de su vida ¿en qué parte profesor puedo poner esto? acá que es la única parte que usted tiene para poder resistir eso no hay ningún no hay ninguna otra parte en donde usted pueda estar soportando ese giro que le da W W te genera un giro ¿por qué? porque usted tiene un punto usted tiene un punto tiene una distancia y tiene una fuerza mire aquí del punto O al punto W tiene un ángulo de 90 grados que habíamos hablado anteriormente si tiene eso bueno la distancia por esa fuerza tiene un momento vamos genera un giro pero yo acá más que estar buscando cuál es ese giro propiamente tal estoy buscando qué es lo que está soportando ese punto O y ese punto O está soportando también un giro y lo vamos a llamar como un M un momento un momento en el punto O un M cero ese es mi momento que estoy soportando ahí estoy equilibrando esto profe si me voy acá W genera giro quiero decir si cuando no generaría giro esto si la tele lo hubiese dejado justo aquí justo en el punto pero es imposible no le daría el ancho no le daría el espacio por ende si le genera un giro y qué giro le genera W profe le genera un giro como las manecillas del reloj horario entonces usted cómo tiene que actuar sentido contrario muchachos es lo mismo que usted hizo con la fuerza usted vio que había una fuerza para abajo y dijo hay una fuerza para arriba ahí no se hizo ningún problema esto lo maneja bien si hay una fuerza para abajo necesariamente tengo que tener una fuerza para arriba aquí exactamente lo mismo esta fuerza W esta fuerza W y esa fuerza W genera un giro horario como las manecillas del reloj con el pulgar hacia adentro ¿ya? en ambos casos se genera un giro horario por ende uno tiene que buscar un giro contrario a eso ¿no? al igual que lo que hizo con la fuerza lo estamos haciendo ahora acá entonces aquí usted va a generar un giro contrario contrario ¿no? contrario a la pregunta de don José delante ¿ah? ¿qué pasa si aquí usted se equivoca y pone el giro al otro lado? ¿ah? ¿qué pasa si se equivoca y pone el giro al otro lado? creo que don José me preguntó eso sí don José veña ¿ah? la respuesta acá para don José en este caso es decir lo mismo la respuesta va a ser lo mismo sí yo dejé acá un M0 con este sentido y el resultado me va a dar negativo es que el giro que yo dibujé aquí está agarrado mira para el otro lado yo dije muchachos que nos va a pasar en más de alguna oportunidad eso ¿ah? eso significa que el giro lo dibujé mal acá entonces termino el ejercicio digo que era negativo pero después vuelvo a dibujar al final ¿ya? mi DCL con las reacciones correctas ¿no? es más te puede pasar también con una fuerza imagínese que usted tiene una fuerza aquí una fuerza acá una fuerza ahí una fuerza acá otra fuerza acá una fuerza distribuida ¿ah? yo no puedo saber de inmediato ay ay arroba para arriba ¿no? puede ir para abajo ¿no? por ende muchas veces no tengo ese conocimiento de decir ay no este va para arriba sí o sí no no lo sé ¿ah? y por ende tengo que jugarme y decir ya va a ir para arriba si después me da negativo lo cambio no hay problema y esto lo mismo ¿ah? y aquí M0 M0 y M0 los mismos como valor no va a ser lo mismo ¿no? ¿qué tengo acá? bueno voy a hacer una sumatoria de momentos una sumatoria de momentos una sumatoria de momentos en el punto cero y tal como lo hablamos en algún momento voy a buscar el equilibrio y lo voy a igualar a cero para este DCL que está acá voy a hacer una sumatoria de momentos en el punto cero igual a cero ¿no? podría haber hecho el momento en otro lado sí pero no vale la pena trate de hacerlo siempre en el punto que está de análisis en este caso el punto cero donde está el soporte ¿no? entonces desarrollemos la ecuación sumatoria de momentos ah profe indique acá por favor si es que el sentido antihorario ¿no? el sentido antihorario va a ser positivo ¿no? pero ojo si alguien dice profe no yo voy a tomar el sentido horario positivo ¿no? tampoco hay problema porque se va a dar cuenta que el resultado va a llegar a lo mismo ¿no? si va a darle negativo m cero le va a dar negativo tanto acá como acá eso pierda cuidado ¿no? espero que no se maree con esto que estoy dejando un lado positivo y el otro negativo ¿no? y si se marea me avisa y y lo hacemos obviamente en ambos lados de la misma manera ¿no? entonces ¿qué tengo? me dice que los sentidos antihorario antihorario van a ser positivos ya muchachos RO RO le genera un giro ¿no? al elemento asociado al punto O propiamente tal usted va a decir profe RO pasa justamente por el punto cero aquí está RO hasta en el punto cero por ende que hemos dicho que si nosotros tenemos una fuerza que pasa por el punto esa fuerza no es capaz de generar giro ¿no? profesor M cero que usted dibujó acá M cero que dibujó acá lo tengo que dejar en la sumatoria obvio si es una fuerza es un momento es como cuando usted desarrolló la sumatoria de fuerzas en I igual dejó usted R cero igual dejó R cero aquí ¿cómo no dejar M cero? tiene que dejar M cero va a notar acá entonces M cero M cero muchachos sentido anti las manecillas de reloj antihorario profesor hemos dicho que los antihorarios son positivos entonces queda positivo ahora veamos W W pasa por el punto no profesor no pasa por el punto es más tiene una distancia acá en donde se hace un ángulo de 90 grados esa distancia que está en X y W T por ende W si le genera un momento recuerde lo que hablábamos usted proyecta esta distancia a donde está la fuerza y se pregunta si aquí hay un ángulo de 90 grados si hay un ángulo de 90 grados bueno ahí está la distancia que usted está buscando entonces sería W que es la fuerza o el peso multiplicado por la distancia o el brazo como les comentaba anteriormente D1 profesor no puso acá el signo no porque lo quiero analizar bien W genera un giro si yo me posiciono en el punto O con mi pulgar mi palma va a ser D1 me cierra la palma entonces me está generando un giro como las manecillas del reloj me está generando este giro W un sentido horario ya habíamos dicho que el sentido antihorario iba a ser positivo por ende aquí lo dejo como negativo ¿hay alguna otra fuerza que genere giro? no profesor porque R0 ya lo vimos no genera giro igual a 0 igual a 0 despejo W es incógnita no profesor porque usted dijo que acá arriba W era conocido D1 es conocido no sé pero voy con una huinchita con un flexómetro y lo mido así que es conocido también entonces lo que no conozco es MC 0 M0 entonces lo despejo y este W por D1 que estaba restando pasa sumando al otro lado W D1 por ende el sentido que le di al momento está correcto porque me dio positivo don José nos dio positivo así que estamos ok con él no tenemos problema veamos el otro lado a lo mejor pero el otro lado tengo problemas porque como lo dejé que el sentido horario iba a ser positivo parto M0 M0 profesor aquí también M0 tiene un giro en contra de las manecillas del reloj correcto en contra de las manecillas del reloj por ende ah profesor aquí yo puse que los sentidos horarios iban a ser positivos por ende aquí yo tendría que partir con menos 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 M0 si y W W te genera un giro ahí usted posiciona su pulgar en el punto su palma ahora va a ser más larga porque va a estar con esa distancia total de la viga que el D2 y ahí se cierra sentido horario sentido de las manecillas del reloj esto usted lo hace directamente en su computador o en su hojita que esté desarrollando el ejercicio entonces W genera un giro horario y que dijimos acá dijimos que los giros horario iban a ser positivos entonces más W multiplicado por una distancia ¿cuál es la distancia muchacho? la misma distancia que usted dijo acá perpendicularidad entre esa distancia D2 y W ahí tiene el ángulo 90 grados entonces aquí sería D2 igual a 0 despejo despejo menos M0 menos M0 igual acá está sumando W ya por D2 entonces al otro lado pasa negativo W por D2 ¿no? puedo multiplicar por un menos 1 puedo multiplicar por un menos 1 ¿no? entonces M0 me queda igual a W D2 ¿no? lo multipliqué por menos 1 porque aquí me estaba quedando en este lado ya negativo la idea que me queda este lado positivo y aquí ver si me da negativo o positivo por eso multipliqué por un menos 1 ¿no? o a lo mejor profe eso usted lo arregló para que le quede positivo ¿no? es decir escucha muchachos a ver piensa esto entonces W por D2 lo deja ahí tranquilo sin mover y M0 que estaba restando lo pasa al otro lado ¿no? como positivo es lo mismo decir W por D2 es igual a M0 que decir M0 por W por D2 exactamente lo mismo entonces ahora ahora puedo decir que M que W por D1 es menor y quizás mucho menor que W D2 o sea mi M0 prima es menor que M0 2 prima ¿no? y por lo mismo la repisa que se ve más afectada y más solicitada esfuerzo es la viga en donde yo alejo el televisor ¿ya? de este soporte mientras mientras más lejos esté del soporte ¿ya? más esfuerzo voy a generar a mi sistema ¿ya? entonces muchachos ojo con eso si yo necesito hacer un apriete ¿ya? mantengamos siempre el torque correspondiente ¿ya? porque si le doy una extensión voy a aumentar ese torque ¿ya? y va a ser obviamente perjudicial y voy a tener un accidente es muy probable que vaya a tener un accidente porque se va a caer todo ¿ya? ya muchachos por el día de hoy ¿por qué no? no nos va a dar el tiempo ¿ya? para hacer un ejercicio porque igual los ejercicios son un poco más largos ¿ya? eh lo vamos a dejar hasta acá nuestra clase del día de hoy pero ya que hay más alumnos les voy a comentar ¿ya? y les voy a recordar obviamente ¿ya? los contenidos asociados a lo que vamos a evaluar ¿ya? entonces eh les reitero lo que vamos a evaluar ¿ya? va a ser hasta acá hasta la diapositiva donde están estos eh trabajadores ¿ya? haciendo este trabajo de equilibrar ¿ya? y sostener esa caja ¿ya? esto es eh equilibrio de la partícula ¿ya? entonces vamos a equilibrar la partícula mediante los sistemas bidimensionales de fuerza sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y ¿ya? vamos a hacer diagramas de cuerpo libres también de esto les dije que no le iba a preguntar pero era para que lo conocieran ¿ya? no va a haber eh producto cruz pero sí van a haber preguntas de producto eh punto en el certamen ¿ya? lo tiene que manejar ¿ya? son los productos escalar una fuerza ¿ya? vectorial también lo va a usar la fuerza vectorial los vectores posición equilibrio de de partículas ¿ya? la ley del seno la ley del coseno que lo van a tener que aplicar para alguna respuesta ¿ya? estos tipos de ejercicios sí van a haber ¿ok? ¿profe? ¿sí? una consulta lo que pasa es que un compañero me preguntó eh la charla que hay de mantenimiento ¿eso es exactamente a las dos y media? sí a las dos y media aparte esa ¿no?